... Cuando una historia de amor se acaba, otras empiezan a escribirse de la mano de las supuestas coincidencias y sobre los escenarios. Y es que los escenarios parece ser que en los últimos años son el mejor lugar para el coqueteo y empezar una nueva vida. A partir de la década de un lado, 5, 6, 3, 2, 1... ¡Tiro! 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 Andy y la Moreno de Contraportada, cabeza manchegada y el de Cume, Estuvieron animando un evento de la carretera central Y que confiarse a tiempo Como si se conocieran de años Al culminar, Andy se acerca a hablarle al oído Como si le hiciera alguna propuesta indecente Ella solo se ríe y trata de mantener la calma Sobre todo teniendo en cuenta Que es la segunda vez que la ven junto a Andy Aunque estas coincidencias provocan sospechas muy malintencionales